¿Cómo es con Adriana? Bueno, Adriana Brozky, tanto tiempo, bueno, se viene un super desfile ahora, Gold Fashions. Sí, un super desfile, vos sabés que apenas llegué, que sea, a ver un montón de modelos, de generación, de otras generaciones, bueno, feliz porque Fundamin está presente siempre. La verdad es que la gente es maravillosa, todos los días me llevo la misma sorpresa, de que nosotros estamos ahí alrededor de Fundamin y las modelos son amorosas y apenas me dicen, mira, hay un desfile, ellas van, la prensa, ustedes, muy contentas. Me acudaste vos siempre colaborando, ¿qué es lo que te llevas vos de ayudar a tanta gente? ¿Qué ganas vos con eso? Sí, uno gana muchas cosas, en realidad no sé si muchas cosas, pero ganas una que creo que es el potencial que todo ser humano necesita, que es una paz interior y un agradecimiento a la vida por poder ayudar, por poner, como decimos siempre, un granito de arena, que eso es lo fundamental. No podemos estar por esta vida y ayudar en algo, no podemos estar por esta vida sin hacer nada, ni por los niños, ni por los viejitos, o sea, tenemos que hacer todo lo que podamos para todo el mundo, incluyendo en tu propia casa. Si tenés la posibilidad de dar una mano, porque todo eso nace del hogar, ¿entendés? Sí, si lo podés hacer en tu propia casa, mejor, con los vecinos, con los amigos, con las situaciones. Estás viendo el tema, ¿puedes ver la bebota con vos sí o no? No, no creo, no, no creo, ya no, ya estuvo casi dos años, pero no, no creo, vos estás siendo un exitazo como siempre, con Carla y toda su gente, que son maravillosos, y bueno, grosso, grosso el morocho. Por último, hoy es un compañero de la diva, Mierta Regan, ¿un mensaje para ella? ¿Qué es lo que más te gustó de la... Mierta, Mierta es realmente única, única, le deseo lo mejor, en realidad ella tiene lo mejor de lo mejor, que es el amor de toda la gente, yo la adoro, creo que lo sabe, pero le deseo lo mejor de lo mejor, tiene todo en la vida, pero bueno, si se le puede dar mucho más, mejor todavía, se lo remerece, es un amor de persona, un amor. Bueno, por último haces un panel look, ¿quién te vistió? ¿El panel look? Yo. ¿Todo? ¿Cartera? Ah, esto es de Roche, esto es de Roche. ¿Cartera? Y la cartera, bueno, tenía, los zapatos, el de blanco, y bueno, nada, acá, con una plaza, un pantalón negro, tranquilo. Bueno, está súper bella, así que bueno, te deseamos lo mejor, y saludo a Canal 9 de Salta. Muchísimas gracias. Bueno, estamos con Nancy Dure, súper sexy, bueno, empecemos por el vestido que elegiste, porque viniste a vacaciones con todo. Bueno, es un vestido divino de DT, Diana Tagliani, que es una ropa lindísima, los zapatos de Ernesto de Micheluzzi, un diseño exclusivo de Ernesto de Micheluzzi, blanco de plata, el pelo de Staff Sergio Luján, como siempre, la sonrisa del doctor Oscar Barbosa, ¿qué más te gustó decir? Bueno, ¿terminó la movida de la costa y empieza Buenos Aires, o ya empieza la competencia y todavía las costas siguen? No, a ver, ya, lo que es la temporada de verano, Punta del Este es mitad de diciembre, a los primeros días de enero, Mar del Plata es todo enero, y un poquito de febrero puede haber algún resabio, alguna peleita, tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata, pero ya empiezan los útiles escolares en los supermercados, y empieza Buenos Aires fuerte, con todo lo que se viene de la nueva temporada de televisión, de showmarts, de teatro, y todo lo que se viene ahora en el 2018. ¿Y se viene, Nancy, con todo, con algún nuevo programa? ¿Con algo nos va a sorprender este año, no? Bueno, a ver, este año sigo con Susana Roca, salgo como siempre por el 9 de los días de semana, estoy de lunes a viernes con Fabián Doman, el magazine a la 1 de la tarde, con el tratamiento, un programa buenísimo, no se lo pierdan, y sigo también en la ramita, pronto, siempre realizando propuestas, porque a uno le gusta el trabajo, antes de que todo es bienvenido. Y bueno, y hoy esta vez estamos colaborando, ayudando, nuevamente con Fundamil, un super evento, un super desfile que se viene con todo. Exactamente, por suerte la gente de Fundamil está siempre presente, colaborando, la gente viene a pagar su entrada, siempre para colaborar con Fundamil, no queremos más chicos con SIDA, así que, bueno, ponemos nuestro pequeño granito de arena. Bueno, dentro de unas horas, acá, dentro de muy pocas cuadras, se viene a recuperar el 91 de Mirta Legrán, bueno, ¿qué le decías a la señora? Bueno, ¿qué momento lindo viste con el programa de Mirta Legrán? ¿Almozaste con ella? No, vos sabés que me encantaría almorzar con la señora, yo me acuerdo yo era chica, me quedaba en la casa de mi abuela, no cuidaba, viste, después del colegio, y me acuerdo de esos almuerzos de Mirta Legrán, siempre en la casa de ella mi abuela la miraba, la admiraba como cada una persona de su generación, viste, porque era de la misma edad más o menos, y la verdad es que después uno por ahí ha tomado cierta distancia, algunas veces Mirta se ha equivocado con algunas cosas que ha dicho, y después de mucho tiempo yo dije, pero lo que ocurre es que Mirta piensa como pensaba mi abuela, y se fue allornando, y fue creciendo ella como entrevistadora, como computadora, ha abierto su mente, y la verdad es que es increíble verla, porque uno la ve a la noche en un programa de televisión, a la mañana en otro, después la ve en la semana en un evento, no dice que no a una entrevista, jamás, ella para, ella habla, ella va a ver todas las obras del teatro, y es realmente admirable, así que la verdad que deseo todo lo mejor a Mirta, y me encanta verla cada vez mejor en la pantalla. Bueno Nancy, todo el éxito, nos seguimos viendo, saludos a Canal 9 de Salta. Gracias, un beso para Canal 9 de Salta. Estamos con Viónica, perdón, me acuerdo sin llego, bueno Vero, que linda que viste de las vacaciones, bueno ya colaborando, ayudando a este gran evento, a beneficio, bueno, junto a mi siempre está con la gente. Totalmente, y yo casi todo un dolo de filmes, con suerte, estoy acá, ayudando, y la grasa fundación, increíble, que ayuda y de verdad, eso es lo importante. Bueno, ¿cómo pensaste ese año? Ese año 2018, ¿cómo lo viste? Bueno, vacaciones, relajadas, organizando este año, que, bueno, cuesta, pero, ojalá que para todos, y también para los que todos, mejor, para trabajar más, para ser más solidario, para relajarte un poquito, y, buscar tus sueños. Bueno, es un día muy especial, porque es el cumpleaños de la diva, ¿de quién hablamos la diva? La señora. Oh, la mejor, así la pisiana, hermosa, increíble, así que siempre, feliz cumpleaños a la... ¿Qué recordás tú? Te invitó al almuerzo, hablaste con ella, ¿qué recuerdo tenés de ella? Bueno, sí, yo lo que me pasó, cuando vi, es cuando dije, no me haría una persona, tan, una cabeza tan grande, por decir, o sea, estaba conectada en todo, cada persona, en la directora, en la, lo que tiene que leer, lo que tiene yo, ¿cómo puede ser, tipo, tan, estar con tantas, conectada en todo? La verdad es que es una, no sé, una atribilación, pero de verdad, yo pienso dos, tres cosas, y ella, se me complica, y ella, la verdad es, realmente es, un orgullo, no, no, pero todo lo mejor para vos, un paneo de lupo, que estás muy linda, ¿no? ¿Estás lleno un gimnasio? ¿Estás lleno un gimnasio? siempre, igual esto de pura pampa, que es una hermosa, hermosa, y nada, eso, nada, para todos. Y saludos a canales nueves, a todos. Marcos, Inaya Aguada, Mister y Miss, juntos, el último desfile a beneficio, chicos. Te gustaría ser Miss. Reina del Orgullo. ¿No? Él fue Mister. Ey, yo salí en Reina del Orgullo. A ver, Reina del Orgullo. Podés ser Miss, también. ¿Por qué no? Me encantaría, al lado de todo, lo amo, lo más. Bueno chicos, esperamos juntos, y nada, estamos súper contentos, de este desfile, que la verdad, fue para la Fundación Fundamin, un mensaje a Gerardo, a todos ahí, a Barbie. Y en el manito de Marco, y en el manito de Marco, es el novio de Nay, el novio de Nay Aguada. Bueno, ¿cómo es Nay Aguada como novia? A ver. Bueno, es excelente, es excelente. ¿Cómo ves a Nay Aguada? Es la mejor novia que tuve, en un desfile, que conocí en un desfile, así que, ¿cómo ves y cómo cocina? Tiene que la beses en la cámara, por lo visto, te estoy en el escenario. ¿Besale en la cámara? A ver, ¿cómo ves a Nay Aguada? ¿Cómo cocina Nay Aguada? ¿Sabes? No la conozco tanto todavía. Es mentira, es un chico. Pero, bueno, nada, es cuestión de conocerla, nada más. Es cuestión de amigos, puede pasar algo por ahí, porque ahí no te vi. Filmale la cara que está haciendo, ¿está nerviosa? Bueno, chicos, lo principal que estuvieron ayudando, vamos a hablar del tema, el tema macio, que estuvieron colaborando, ayudando, bueno, Nay, ¿es la primera vez que ayudaste así, o siempre? No, he ayudado, y saludable, es decir, he ayudado, pero más para hospitales, y para cosas más de niños, así de moda, me encanta, y te dije, igual el desfile justamente fue para la Fundación Fundamil, que es para los niños con HIV, así que sí, siempre ayudamos, ella también es solidaria en ese sentido, por algo, por algo aportamos a esta causa, y ayudar, ¿no? Obvio. Bueno, chicos, ¿y próximos proyectos, para colaborar, ayudar? Bueno, tenemos ahora, próximos desfiles, tenemos videoclip, y bueno, hay un desfile más, en Mendoza, que también es para la Fundación, que vamos a estar trabajando con Nayagua. Yo estoy trabajando ya con él, y Nay sacando, hablan los demás, Nay un lomazo, ¿eh? Viste, mirá, siempre está vestidita así, pero sacó una pierna impresionante, cuando te tiró, no, no, Nay, mirate como estaba Matías Vázquez, como te atalabó, Matías Vázquez, Matías Vázquez, estaba full con vos, ¿viste? Así que, chicos, gracias por la buena onda, saludo acá en Nueve de Salta. Beso enorme, gracias, chicos. ¿Está por salir Alejandra Maglietti? Hola. Vamos, sale, Vina, celebres de Argentina, que marca la tendencia del chico, con mi escámodo. Me encanta, ¿eh? lo vamos a invitar al diseñador, Roberto Carrillo, con la que suba junto a su moza. Fotógrafos, es el momento. un desfile de oro, un desfile de oro, vendríamos a hacer, organizado, bueno, con Gerardo Mite, que siempre está con Fundamil, ayudando a la gente, bueno, esta vez, bueno, un desfile muy especial. Sí, la verdad que, bueno, contentos arrancando el año con este Gold Fashion, organizado en realidad por Bárbara Barrios, a beneficio de Fundamil. También, como todos saben, es una organización que hace 27 años ayuda a niños que están afectados por la pobreza y el VIH. Así que, bueno, siempre estamos dispuestos a generar alianzas con personas que están también dispuestas a ayudar a los niños. Y, bueno, hoy vinimos a apoyar este evento y a representar a Fundamil como correo. Ahora, ¿los próximos proyectos qué tenés pensado hacer? Mirá, bueno, seguir obviamente con la Fundación. Nosotros sabés que tenemos un centro matal infantil que ayuda diariamente a 175 niños. Y, bueno, y hacemos durante el año, además de estas acciones sociales y comunitarias, hacemos diferentes eventos con personalidad y con el fin de poder comunicar lo que hace la Fundación y a la vez poder también juntar nuevos aposos y nuevos fondos para poder sostener todas estas obras. Así que, de acá a mayo estamos también organizando un nuevo evento. Y, bueno, por ahora es primicia, ¿no? Pero, para la gente que está mirando acá, que quiere colaborar, decirle, ¿de qué manera puede colaborar? ¿Algún mail? ¿Algún teléfono? Sí, nos pueden ubicar en las redes sociales. Como Fundamin OK, en las tres redes o en la página web www.fundamin.org.ar Muchas gracias. Gracias, eh.